Podemos presentarnos ante nuestros paisanos y decir que hemos aprobado y con nota. Mirad, mañana se cumple un año desde que volví a tomar posesión como presidente de Castilla y León tras ganar las elecciones autonómicas. Ha sido un año intenso. Os digo con orgullo una cosa, cumplo mi palabra. En este año se han dicho muchas cosas del gobierno de Castilla y León y yo pido que se juzgue la labor del gobierno de Castilla y León no por lo que se ha dicho, sino por lo que hemos hecho. Hemos modernizado esta tierra, hemos dado más apoyo a las familias con el refuerzo de servicios públicos, también apostando por el medio rural y por el crecimiento económico y empleo. Hemos demostrado, he demostrado que nuestras promesas, que mis promesas, se traducen en hechos. Presido un gobierno que está en marcha. Presido un gobierno que es útil a las personas de Castilla y León. Por eso hoy en nuestra comunidad hay más oportunidades de futuro.